Me llamo Juliano Galoppo, soy jugador de fútbol. Mi papá, Marcelino Galoppo, fue jugador de fútbol. Me enamoré de este deporte mucho antes de jugarlo profesionalmente. Y acá estoy. En este caso, por mi pasión, por el fútbol, por la pasión de mi papá. Los sueños se hicieron realidad. ¡Fuerza San Pablo! ¡Gol! ¡Galoppo! ¡Gol! No, la verdad, muy importante. Creo que fundamental, porque yo seguí un poco los pasos de él en el fútbol. Y bueno, fue él quien me hizo iniciar en el fútbol, en una carrera que primero arrancó como un juego. Y bueno, gracias a Dios hoy termina y sigue como un deporte profesional. Y bueno, agradecido siempre y nada, que siempre fue mi ejemplo a seguir. Nada, empecé como todo niño de querer el sueño de ser jugador profesional. Y bueno, a partir de ahí fui cada día viendo ese sueño que se podía concretar en realidad. Y bueno, llegado el momento de llegar a la primera división, fue algo muy bonito. En el cual comencé a ser un profesional y a partir de ahí hacer de eso una carrera deportiva, en la cual uno había soñado. Por supuesto que ha sido siempre con altos y bajos, el fútbol no es siempre lineal. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero siempre con la pasión de querer hacer las cosas bien, de querer brindarse al máximo en cada institución de la que me tocó estar. Primero que nada, que yo creo que si Rogerio está en el arco y yo de defensor central, San Pablo es seguramente más competitivo. No, no, es una joda. Pero la verdad que siento, me siento la verdad muy contento sabiendo de que hoy Giuliano tiene la posibilidad de llegar a una institución tan importante como es San Pablo. Una institución mundialmente reconocida. Y sabiendo de lo que significa llegar a una institución tan grande. Porque exige muchísimas cosas, porque uno tiene que estar siempre preparado para demostrar en un club tan grande y conseguir objetivos. Entonces, hoy para mí me pone muy feliz que hoy él tenga esta posibilidad. Él siempre me llevó a los entrenamientos cuando él era jugador. Y bueno, como todo niño, el héroe es el padre y yo tenía de ídolo a él. Y bueno, siempre fue poder hacer una carrera en el fútbol, poder seguir sus pasos. Y creo que hoy en día también estoy aconsejado por él, que me ayuda mucho en el día a día. Y bueno, esperemos seguir así hasta que termine mi carrera. Es un club que tenemos muy presente. Y bueno, gracias a Dios hoy en día me toca poder vestir y representar a este gran club. Y lo que pasa es que San Pablo en aquellos momentos tenía jugadores de una gran jerarquía. Entonces, uno cuando prendía la televisión y veía esos equipos, verdaderamente al margen de la rivalidad que podía haber entre Argentina y Brasil, siempre veía que San Pablo competía por logros importantes y era uno de los protagonistas de esa competencia. Entonces, jugadores que han marcado una historia como Rogerio, como Raí, como Kaká, como muchísimos jugadores que han sido ejemplo y han sido un poco mirados por el fútbol argentino porque veían un equipo competitivo que peleaba siempre en las grandes competencias. No, la relación es poder disfrutar de este deporte. Para mí, verlo jugar a él, saber que está haciendo una hermosa carrera, que esto recién inicia y que en cada momento podemos compartir y charlar sobre las virtudes o los defectos que puedan llegar a tener dentro del campo de juego y a partir de ahí tratar de buscarlo mejor para que juntos podamos corregirlo y que él siga creciendo en esta profesión que es tan linda. No fue muy difícil decidirse por San Pablo porque ha sido la institución la cual lo ha querido verdaderamente contratar y bueno, sabíamos que era un equipo grande y que realmente había demostrado mucho interés. Él estaba convencido del paso que iba a dar y la verdad que hoy estar en este momento nos pone muy contentos y muy felices. Sí, sí, seguro. Creo que se va a encontrar con un jugador de equipo, un jugador que necesita a su equipo para ser más importante. Entonces a mí me gusta mucho asociarme con mis compañeros, hacer como yo digo las dos facetas, ser mixto, poder llegar al área rival para asistir o convertir y también dar una mano en defensa que yo creo que es muy importante también. Entonces creo que se van a encontrar con un jugador que va a dar todo, va a dejar la vida, que a veces puede hacer bien, a veces puede hacer mal, pero desde el corazón va a dar todo por el club. Creo que a veces el destino tiene coincidencia. Yo debuté en el año 89 en esa cancha contra Boca Juniors y fue mi primer partido como profesional y bueno, hoy la verdad que es algo que uno lo piensa porque se dio que el último partido de Giuliano en ese estadio termina siendo un gol que la verdad ha sido muy lindo y ha recorrido todas las plataformas. Esperemos, yo creo que sí. Vamos a trabajar para eso. Es algo que uno intenta poder aparecer y poder sumar para el equipo en esos partidos importantes, entonces vamos a trabajar para eso. Yo creo que él debe estar más ansioso de verme a mí en la cancha, pero sí, estamos muy contentos. Fuerza San Pablo.